El Hospital de Santa Clotilde de San Juan de Dios organizó el pasado jueves 4 de diciembre y con motivo de los 75 años del centro en nuestra ciudad y del Día Internacional del Voluntariado una rueda de prensa y mesa redonda con la hermana Paciencia Melgar que superó la enfermedad del ébola y que ha donado su suero para el tratamiento del hermano Manuel García Viejo y para la auxiliar de enfermería Teresa Romero, entre otros pacientes. El religioso y provincial de la Orden de San Juan de Dios, Miguel Ángel Barona, que acompañaba a la hermana quiso aclarar la conveniencia de la repatriación del padre Pajares a España y que gracias a ello nuestro país se ha adelantado en un mes para hacer frente a la situación sanitaria. Gracias a esta experiencia España ha puesto en marcha un banco de suero contra el ébola cuya metodología y tecnología se está exportando a África. Miguel Ángel Barona anunció la reapertura del Hospital de San Josef en Liberia pero para pacientes de enfermedades que son tres veces más mortales que el ébola como son la malaria, el tifus, infecciones y pospartos, entre otras. Para enfermos de no ébola, porque no nos engañamos. Si en el ébola han muerto 5.000, según las últimas noticias, por malaria, tifus, infecciones tropicales, por partos, por cualquier necesidad de intervención quirúrgica, habrán muerto tres veces más. La nueva dirección del hospital recae sobre un cántabro, el hermano José María Viadero Natural de Higoyo. Por su parte, la hermana Paciencia Melgar, de origen guineano y de la Congregación de las Misioneras de la Inmaculada Concepción, que ha dedicado su labor en Liberia a la promoción de la mujer, transmitió su testimonio desde que el ébola comenzó a contagiarse en el Hospital de San Josef en Monrovia. Yo pude ver muchas cosas, muchos lloros, gritos de auxilio y gente que no podía mover ni llevar una botella de agua en la boca, como el hermano George que pedía agua, 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 y era yo la que iba a darle de beber. Y una cosa que me dio mucha pena cuando dijo, yo me muero por la soledad, me muero por la soledad, eso me dio mucha pena. Y eso muchas personas lo han vivido. Para ella el sentimiento de soledad es, en la enfermedad, un agravante que puede ser determinante en la recuperación. La hermana Paciencia, que se le ha concedido la nacionalidad española por sus méritos humanitarios, desea volver a Liberia. Ella pide a Europa que abra una puerta y una ventana para tantos huérfanos y personas que están muriendo. Finalmente la hermana Paciencia, y después de relatar la experiencia que ha calificado como la más dura de su vida, dirigió una pregunta a los presentes. Hoy no estoy infectada, pero sí estoy afectada. ¿Y tú? Gracias. Gracias. Gracias.